Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Escaño 131. Si hay algo que todos cuidamos como si se tratase del bien más preciado que tenemos es nuestro honor, nuestra buena reputación, nuestro buen nombre. Sin embargo, éste se ve vulnerado muchas veces por la injuria, la calumnia y la difamación y esto se complica más cuando se hace público. En el programa de hoy vamos a tratar de buscar una respuesta a la pregunta ¿cómo se debe castigar el delito de difamación? Para tratar este importante tema tenemos como invitados al congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia y al doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Esto es Escaño 131. Volvemos. Estamos de regreso en Escaño 131 y vamos a agradecer la presencia ya de nuestros invitados en el set del canal del Congreso de la República. Está con nosotros el congresista Juan Carlos Seguren y el doctor Angulo. El tema de hoy está relacionado con el delito de difamación que en nuestra legislación es considerado como uno de los delitos contra el honor y está tipificado en el código penal. Pero no es el único, doctor. Si nos puede explicar cuántos delitos están considerados como delitos contra el honor. Ya. En realidad se trata prácticamente de tres delitos. El primero es la injuria que está en el 130. El segundo es la calumnia que está en el 131 y el tercero es la difamación que está en el 132. En los dos primeros la característica es que se realizan de una manera que no se difunden. La injuria es que una persona ofende a otra. Se dice que lo puede hacer por palabras o con vías de hecho, digamos, una cachetada, ¿no? De repente un escupitajo. Eso es una injuria contra otra persona porque le humilla en su honor, en su dignidad. En el segundo caso estamos ante la calumnia. La calumnia es atribuirle a una persona un delito. Y eso quiere decir una figura típica que está contemplada en el código penal. Pero ¿cuál es la diferencia en relación a la difamación? Que ésta se atribuye de manera que no se puede difundir. De repente cara a cara a la persona o en un grupo demasiado pequeño. En cambio, la difamación es atribuir un hecho, una conducta, un acto que sí tiene capacidad de difundirse porque se hace de una manera pública en la calle o a través de medios, ¿no? ¿Esto debe ser protegido siempre por la Constitución, por todas las leyes que tenemos en el país? Estamos hablando de delitos contra el honor de las personas y que podrían ser en cualquier escenario un solo delito, pero de diferente graduación. Hay una línea delgada entre ellos que podría causar confusión. La injuria, que es el delito más leve, si se quiere, que está penado básicamente con multa. Después tienes la difamación, que también tiene una pena de multa. Y, no, perdón, la calumnia, multa y la difamación, que sí tiene una connotación que podría acarrear la pérdida de la libertad, porque es más grave. Y dentro de la gravedad, cuando se difunde a través del libro, de la prensa, de medios masivos, que hoy podríamos hablar también de internet, por ejemplo, obviamente es mucho más grave. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con la dignidad de la persona mala. Así es. Fin supremo de la sociedad. Pero el honor está protegido por nuestra constitución. Entonces tú tienes una graduación del bien jurídico protegido, tutelado. Y el primero, sin lugar a dudas, la vida. Segundo lugar, la integridad física. Para mí, el honor. Así es. Sin embargo, hay una visión más patrimonialista. Y hay gente que dice, no, si robas un celular, robas mil soles, vete a la cárcel. Pero si robas el honor de una persona, no, por la vía civil, ¿no? No es tan grave. Para mí es gravísimo. Así es. Para mí el honor de una persona es tan importante y más que el patrimonio de una persona. Así es. Sí, y nos interesa saber también cómo es que está estipulado este delito contra el honor, dentro de ellos la difamación, en el código penal. Porque también hay excepciones, ¿verdad? Que no son consideradas como delito. Sí, efectivamente, ¿no? En el mismo sentido que dice el congresista Buren, en realidad estamos de acuerdo en que se trata de un derecho fundamental, ¿no? Hay personas que se diferencian por la riqueza, se diferencian por la estatura, pero todos ante la ley y ante los tratados internacionales somos iguales en dignidad. Y todos tenemos también derecho al honor, a que se respete nuestro nombre. Y en ese sentido, es verdad que en los tiempos actuales, sobre todo recuerdo un debate que se dio en el anterior congreso. Si puedo decir, escuché a Javier Valle Riestra. Él era de la idea de que los delitos del honor ya no debían de serlo, sino debían de ser materia de procesos civiles, ¿no? Efectivamente. Entonces, se inició un debate, pero que no terminó, terminó el congreso anterior. Y en realidad es un tema, como dice el congresista, efectivamente, que tiene quienes opinan de una y otra manera. Así es. Pero coincidimos en el sentido de que el honor debe de ser protegido también en lo penal. Por sobre todas las cosas. Es que se trata de que hay personas que realmente no escatiman esfuerzo en conservar su dignidad, en conservar, a pesar de las tentaciones que pueden tener a lo largo de toda su vida, de proteger su nombre y protegerlo como una herencia también para sus hijos. En ese sentido, estamos hablando de algo bastante delicado, ¿no? Que a veces hay personas que no tienen más riqueza que eso. En ese sentido, estamos hablando del honor, que es un derecho fundamental, que está protegido en tratados internacionales, que está mencionado en la Constitución y que, evidentemente, tiene además una protección penal. Sin embargo, efectivamente, como se pregunta, hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando a través de los medios se habla, se mencionan actos, gestos, acciones de un funcionario público. En realidad, se trata de una persona que tiene un cargo que puede ser elegida nuevamente y que hay interés en que todos los ciudadanos sepamos cómo vive, qué hace, porque lo elegimos, porque nos representa. Entonces, cuando uno decide hacer vida pública, evidentemente se somete a que los ciudadanos también lo investiguen, lo verifiquen, le hagan seguimientos hasta donde permita la ley, por ese interés público de que sean los mejores los que tienen virtudes, ¿no? Aquellos que ocupen los cargos más elevados. Entonces, si un medio habla en relación o difunde ciertas conductas, tiene el derecho de probarlas. Y aquí hay una excepción para el caso de la difamación, por ejemplo, ¿no? Si es que el medio puede probar o el actor de esas afirmaciones puede probar, el hecho entonces no se le sanciona. Ese es en el caso de los funcionarios públicos. También está en el caso de las críticas literarias, que se admite que no se considere feliz un trabajo realizado, que sea demasiado bueno o que merezca mucha difusión, en virtud de los defectos que se podrían mencionar. Nadie tendría por qué ofenderse porque eso es legítimo y admitido. Tanto en funcionario público como en el tema literario, por ejemplo, no es que se pierde la condición de sujeto o derecho y de protección de su norma. No. O sea, eso es, como lo dijo el doctor, es una condición de derechos humanos, ¿correcto? Evidamente protegida en la jerarquía de normatividad tanto internacional como constitucional y otras normas de menor jerarquía. Lo que pierde un político, si se quiere, un funcionario público, de alguna manera, y no de manera total, es la reserva de su intimidad. O sea, estamos más expuestos por razón de transparencia, por razones de fiscalización. Por ser personas públicas. Por ser personas públicas, por tomar decisiones que involucran a otras personas, llámese ciudadanía. Entonces, estamos más expuestos. Pero de ahí a que seamos sujetos de injuria o calumnia, de manera exenta, para el que comete el delito, no es así. No es así. Y en el caso de literatura, hay crítica literaria desde el punto de vista conceptual, ¿no? Si es una obra poco profunda, superficial, poco creativa, qué sé yo. Pero, en ese mismo caso, si alguien dice, no, esa obra ha sido plagiada de otra, ¿no? Ajá. Eso sí puede confirmar una calumnia. Entonces, hay líneas delgadas, ¿no? Sí, es cierto. Pero, en el tema de fondo, ninguna persona, bajo ningún cargo ni circunstancia, es pasible de no protección de su imagen, de su prestigio, de su reputación, de su honor. Muy bien. ¿Y qué formas contempla el Código Penal para probar la veracidad de estas imputaciones? Generalmente, en este tipo de datos que se buscan para exhibirlos como pruebas, son de dos tipos. Principalmente testigos, que son los que pueden haber escuchado, ¿no? Percibido la manera en que hubo el agravio, o también a través de documentos. Hoy en día, ya, digamos, los videos, los audios, también son recursos modernos para demostrar cómo han actuado las personas. Ahí, más bien, un tema de discusión es la licitud de cuando esto se hace a escondidas, ¿no? Es lo que se vio, más o menos, en el tema de Vladimiro Montesinos. Porque se trataba de que, teóricamente, él estaba utilizando esos videos para mantener constreñidas a las personas que las había grabado, ¿no? Pero, digamos, son los medios admisibles, los testimonios humanos y los documentales, que es la manera genérica de decirle a todo aquello que es un medio con el cual se registran acciones, ¿no? Eso tiene que ser evaluado. Eso tiene que ser evaluado únicamente por el juez. El juez es la única persona calificada para dirimir si eso es prueba o no es prueba. En realidad, estos temas de delitos contra el honor, no son temas nuevos, no son temas novedosos, como por ejemplo, delitos informáticos. No hay una larga y antigua historia, tradición en esta materia recogida en tratados internacionales, universales, como la legislación nacional, desde tiempos inmemoriales, o sea, desde el primer código penal. O sea, no es un tema nuevo. Lo que sí es que, lamentablemente, y es algo que debiéramos revalorar, es que se va depreciando el honor, se ha venido depreciando la palabra. Y hay un par de ejemplos, te pongo muy lindos, que deberíamos recuperar de alguna manera el valor del compromiso de la palabra. En la guerra con Chile, por ejemplo, hay un mayor, si no me equivoco, Sayán, que, y además que era típico en las guerras, que declarabas, declarabas que no ibas a volver a levantar las armas contra, en este caso, los chilenos. Y te esculpaban y te liberaban. Y él, ante eso, yo tenía que firmar por su honor, dar su palabra, ¿no? Y él dice, no puedo, porque si a mí me liberan, lo primero que voy a hacer es nuevamente agarrar las armas a defender mi patria. Y termina, obviamente, muriendo. El caso de Mariano Melgar, por ejemplo, ¿no? En el levantamiento de los hermanos Angulo, él igualmente es detenido, 24 años, ¿no? Un chiquillo, y le dan la alternativa de jurar lealtad a la corona española. Y él dice, yo no puedo jurar lo que no puedo cumplir. Y en consecuencia es fusilado. Entonces, mira el valor de la palabra, ¿no? El honor de las personas. Hoy sería inimaginable, probablemente, que alguien, estando su vida de por medio, honre su palabra. Seguramente el 99.99, ¿dónde firmo? ¿No? ¿Dónde firmo? Entonces, eso se ha ido depreciando. Y en la medida que vayamos bajando las penas, las sanciones, la protección de este bien jurídico, vamos a ir depreciando más. Y en esto, en la sociedad, se produce, pero de manera particular, yo te diría, en los políticos y en los periodistas, en la prensa en general. La política y la prensa nos hemos vuelto, nos hemos vuelto, porque yo soy político, muy ligeros en la apreciación, muy ligeros en la denuncia, muy ligeros en la acusación, ¿no? No se toma en cuenta la autorregulación. Por diferentes razones. Por ejemplo, siendo congresista, más aún, porque eres político, pero tienes inmunidad, ¿no? Entonces, la ligereza en la cual podemos caer en la tentación de difamar, de calumniar, ¿no? Es muy grande. Y lo mismo pasa en algún sector de la prensa. Entonces, no deberíamos seguir volviendo este tema más depreciado, sino al contrario. Deberíamos tener, más bien, una visión, ¿cómo hacemos, no? Para nuevamente revalorar el honor de las personas. Bien, congresista, ya nos ha quedado muy corto este primer bloque. Vamos a ir a una pausa. Les pido que me acompañen en el siguiente bloque. Pausa y volvemos en Escaño 131. Estamos de regreso en Escaño 131 y el tema que estamos tratando es el delito de difamación. Y hay un tema que quedó pendiente del bloque anterior, y es que el Código Penal sanciona la difamación en cuanto se hace pública a través de un libro, a través de un medio de comunicación, un periódico, la radio, la televisión. Pero ahora se ha masificado lo que son las redes sociales. ¿Se contempla también esto dentro del Código Penal, que es más inmediato y puede tener mayor impacto en la honorabilidad de una persona? En realidad, específicamente, todavía no se ha ampliado, pero se puede desprender que definitivamente el tema de la difusión está comprendido ya en lo que es el Facebook, el WhatsApp o formas modernas de difundir. Lamentablemente lo hemos vivido en carne propia cuando hemos estado postulando al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Estuvimos en una campaña que tuvo primera y segunda vuelta. En la segunda vuelta, esto se hizo ya prácticamente un escárnio en contra de nosotros. No atacándome a mí personalmente, pero sí a integrantes de nuestra lista. Y en ese sentido fue bastante abusivo. Se utilizó el Facebook, se utilizó lo típico que son los volantes. Y nosotros vemos que efectivamente estos nuevos medios contribuyen un poco a lo que decía el congresista Buren. Que nuestra sociedad es un poco como que se ve que está en descomposición. Los valores antiguos se debilitan. No deberíamos de permitir que suceda eso. Más bien, nuestra sociedad requiere un poco más de educación cívica. De repente hay formas de educación religiosa. Algo que nos sirva para recuperar los valores, para fortalecer nuestra ética, nuestra moral. Yo creo que de un país que tiene las anécdotas que decía el congresista, otros países no pueden sino hablar bien. Pero cuando eso se va perdiendo, la realidad es que no se hablará, pero no nos miran ya tan bien. En ese sentido, nosotros lo que más bien necesitamos es exigirnos, respetarnos más entre nosotros mismos. Y evidentemente ya los nuevos medios que hoy en día se utilizan tan fácilmente y lo peor es de manera anónima. Porque a veces el Facebook lo hace una persona que no da su nombre ni su fecha de nacimiento y no hay manera de seguirlo. Entonces tiene mucha más facilidad para atacar, para denigrar. Y sin que uno a veces sepa hasta que alguien se atreve a decirle, mira, están diciendo de ti esto. Yo no creo que en estos momentos debemos aflojar en lo que es aquello que permite que todavía se siga respetando por aquellos que todavía le tienen temor a la ley. En ese sentido, la protección penal a mí me parece que está bien y que ya se debe ampliar explícitamente a estos otros medios. En ese sentido, sí hay que hacer ya ajustes. Modificaciones. Claro. Sí, congresista, usted está de acuerdo con el doctor en que se... O sea, definitivamente el honor está muy vulnerable a ser lesionado. ¿Hay alguna propuesta, usted como presidente de la Comisión de Justicia, que haya llegado en el sentido de despenalizar la difamación? Hay propuestas pero que no han sido recogidas. En el dictamen que ya está en la agenda del Pleno del nuevo Código Penal se mantienen estos delitos en el ámbito penal. Entonces, obviamente en el Pleno podrá abrirse la discusión, el debate y veremos en su momento el sentido mayoritario. Pero en principio se mantienen estos delitos y por las razones a lo largo de la entrevista señalada por el doctor Angulo, quien habla, los fundamentos creo yo son muy sólidos. No, y al contrario, cuando ya hablamos de redes sociales en general, de internet, la nube como le llaman, más bien hay más facilidad para vulnerar este derecho fundamental y en consecuencia relajar los controles, las sanciones, no me parece nada pertinente. Y hasta respaldarse del anonimato, que es muy peligroso. Así es, donde en el nuevo se habla y otras formas, o sea, prensa y otras formas, porque en realidad la dinámica y la tecnología crece cada día. Entonces, la posibilidad de que surjan otras herramientas está abierta en el tiempo y las normas y más aún un código tiene que tener una vocación de largo plazo. Entonces, sí estaría recogido otras formas que se utilizan masivamente para cometer este delito. Y en el tema, en el fondo, coincidiendo también con el doctor Angulo, este es un aspecto, pero la sociedad en su conjunto tiene una problemática grave y particularmente en el Perú, que es la pérdida de valores, la pérdida de principios. Entonces, cuando hablamos, cada día el Perú está generando, por decirlo de alguna manera, produciendo más delincuentes, más corruptos, más sicarios, más pandillaje, más embarazo adolescente, etcétera, etcétera. Todos los males que tenemos que no nos damos cuenta que ese delincuente, ese sicario, ese corrupto están saliendo de nuestros hogares, están saliendo de nuestras familias, ¿correcto? Y si vamos a querer perseguir el delito, que hay que perseguirlo, pero si no atacamos la raíz, el fondo del tema, que es la formación en principios y valores desde la familia, desde la familia y el rol subsidiario complementario que se debe hacer desde la escuela. Pero ese es el tema que requiere una política de largo plazo, que pasará una generación tal vez. O sea, no nos debe interesar cuándo vamos a cambiar el ADN cultural, lo que nos debe interesar es cuándo comenzamos una política de Estado que espero en el siguiente gobierno se pueda iniciar una política de Estado en este tema y que sea, pues, un tema compartido desde el acuerdo nacional, compartido con la prensa, porque la prensa influye muchísimo en el tema de formación de principios y valores, las películas, el cine, los programas. O sea, es todo un tema, pero que para mí me parece central en el tipo de sociedad que queremos hacer. Empezar a hacerlo es lo importante, empezar por decisiones, tomar decisiones. En algún momento seguro en el Colegio de Abogados también se ha debatido este tema, y como usted menciona, usted está de acuerdo en que no se debe despenalizar la difamación, pero ¿qué otras alternativas hay? Bueno, yo creo que siempre decimos lo que sucede es que entre nosotros la ley no se cumple. O sea, tenemos leyes, pero no se cumplen, no se ponen con rigidez. Entonces, digamos, en el Callao es algo muy visible que en el tema de la circulación vehicular se cumplieron las normas, se sancionaba, entonces la gente de pronto empieza a cumplir las normas y en el Callao no hay accidentes de tránsito. Igual nos dicen, ¿no? Los peruanos manejan en Lima de una manera, pero si van a Chile o van a Estados Unidos, ellos cumplen la norma. Lo que nosotros vemos es que hay demasiada tolerancia, así como en el tránsito de pronto vemos que estas líneas que ya son conocidas, el chosicano, tienen 10.000 soles en multa, pero nadie se las cobra. Tenemos demasiada tolerancia. Debemos empezar a cumplir las normas estrictamente como están y de pronto puedes recoger los vehículos, guardarlos, si la persona se queda sin trabajar ha sido su responsabilidad. Igual en el tema de las personas que conducen en estado de ebriedad. Ya han habido los casos que dicen, uy, pero las penas son demasiado elevadas, pero igual lo siguen cometiendo. Y eso va a lo que dice efectivamente el congresista Buren. O sea, las malas prácticas están ya tan comunes entre nosotros que va a ser lento, pero ahí el periodismo tiene una responsabilidad positiva, porque cuando ellos difunden, la gente lo deja de hacer. Mejor, ¿sabes qué? Llevo mi taxi, mejor no voy a manejar porque sé que voy a tomar. Va a ser lento, pero vamos a cambiar. Pero el tema es que pongámonos a que la norma se cumpla. Yo creo que siempre se debe de mantener, de todas maneras, la sanción penal. Me parece muy bien que en el proyecto estén todavía las sanciones penales. Si es que la persona lo amerita, y sería una excepción, bueno, que quede como posibilidad, porque hay también la posibilidad de una multa, ¿no? Pero se tiene que distinguir. Y quien lo va a hacer, tienen que ser los jueces en el caso concreto. Sí, con respecto a esto, congresista, me interesa su opinión. El doctor dice que las leyes no se cumplen y eso es un problema grave en nuestro país. Sin embargo, quienes quieren despenalizar la difamación dicen que en vez de una sanción de pena de cárcel de tres años en el caso de la difamación, se debería poner multas, otro tipo de sanciones y verse en el tipo civil. ¿Usted está de acuerdo con esto? No comparto la idea, la respeto y, repito, hay argumentos y hay legislación comparada en ambos sentidos. Sin embargo, no la comparto porque a mí me da la sensación de cuánto vale tu honor, ¿no? ¿A qué precio le ponemos a tu honor, no? Y no es mi línea de pensamiento, una formación humanista, no calza. Tal vez en una visión patrimonialista, materialista, no podemos ponerle precio al honor, ¿no? Pero ellos respaldan justamente la multa en que es más fácil que la persona lo pague a que de pronto quizás sea condenado. Se tira plata. Pero es... Claro. Ahí hay... Primero es un tema de principio. Por principio te diría no. Ahora, analizando ya desde otra óptica, no principista, ¿no? Sino pragmática. Acá tenemos un escenario muy sencillo. En el Perú no hay prisión por deuda, ¿correcto? En consecuencia, en el supuesto de que todo este tema sea eminentemente patrimonial, puede quedar en absoluta impunidad. Y no hay nada que aliente más la comisión de los delitos que la impunidad. Exacto. No, porque sencillamente si no tengo para afrontar los 50 mil, 100 mil, un millón, dependiendo del precio que se ponga al honor, no, no pasó nada. No lo pago y ahí quedó. No pasó nada. Y sabiendo eso, además, pensando en malas prácticas, se puede dar el sicariato. Exacto. El sicariato. O sea, no es que el periodista de prestigio lo va a hacer, pero se utiliza a terceros sin capacidad económica, sin patrimonio de por medio, para ser el sicario el que dispara la bala, ¿no? Impunemente. Y por otro lado, creo que también hay que pensar y revisar. Hay muchos medios que señalan que el medio no se responsabiliza de la opinión de los periodistas, ¿no? Entonces ahí también creo que está faltando calzar la responsabilidad civil, por lo menos, con el medio. Porque el medio tiene que hacer un filtro de la veracidad, de los indicios, de certeza. Entonces, y eso nos va a ayudar a todos a ser más profesionales. Si a mí me llega una denuncia como político o a ti te llega una denuncia como periodista, no podemos ser tan ligeros de salir y correr traslado a la opinión pública, ¿no? Tenemos que profesionalmente y responsablemente darnos el tiempo, el análisis, cruzar información antes de sacar una información que puede terminar siendo una calumnia o una difamación. ¿Cómo se logra esta convivencia entre el respeto del honor de las personas y el ejercicio libre del periodismo? Efectivamente, ¿no? Ahí se trata, digamos, como que en algunos casos concretos, es decir, pueden rozar dos derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la información y, por otro lado, el derecho al honor. Entonces, por eso es que existen los jueces como personas calificadas que tienen que muy bien serlo, tienen que tener un perfil muy especial para ellos estar por encima de los intereses de las personas, de las instituciones, del periodismo, de los periódicos, de la radio, de la televisión concreta, y distinguir si aquí vale la pena difundir porque hay una base y hay un interés público o no. Entonces, evidentemente, es parte de la formación del periodista, ¿no? Que ellos siempre van a estar trabajando un poco con el honor de las personas. Y, evidentemente, los jueces también, porque hay que discriminar y diferenciar, asesorarse por quienes tienen más experiencia. Generalmente se trata de que si hay una información, esta mínimamente tiene que ser corroborada y por fuentes que sean muy fidedignas, muy veraces, realmente dignas de respaldo, como para que uno pueda salir al aire, ¿no? La autorregulación, en todo caso, tiene que ser un compromiso de los medios de comunicación. Como en toda profesión. Y al margen de las profesiones, todo ser humano, la virtud de la prudencia, la responsabilidad, son características como en democracia la tolerancia y el respeto a las ideas. O sea, que seamos de partidos políticos diferentes no nos convierten en enemigos ni nos da licencia para el insulto, ¿no? Son valores de una sociedad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad en el ejercicio profesional y en cualquier actividad de la vida cotidiana. Bien, nos hemos dado cuenta que cuando se habla del honor hay mucho que decir, pero el tiempo ya nos ha quedado muy corto. Agradecemos la participación de nuestros invitados aquí en Escaño 131 y también la sintonía de nuestros televidentes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Conmigo será hasta otra oportunidad.